Una explosión de arcoiris de sabor. Admítelo, suena genial, pero se ve aún mejor. Y todo porque este es nuestro nuevo desafío. Prepárate para ver algo increíble. ¿Dónde está nuestra comida? ¡Vaya, es un zapato! Y el mío está hecho de chocolate. Creo que vale la pena probarlo. ¡Delicioso! ¡Suerte para ti, Emma! También me gustaría probar. No, es mío. No me rendiré así nomás. Entonces, prepárate para ser atacada. ¿Qué has hecho, Emma? Eso te pasa. Este zapato estuvo delicioso. Quizás el mío también sea comestible. ¡Repugnante! Mejor usarlo para el propósito previsto. ¿Qué? ¡Qué pequeño! ¿Dónde estoy? Oh, baby. Deme su mano, mi princesa. ¡Vamos a conocernos! Oh, baby. ¡Bésame! ¡Qué desagradable! ¿A dónde va? ¡Qué bien que haya vuelto! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, Dedo. ¡Ema, ábrela primero! ¡Vamos! ¡Tarán! ¡Qué lindo oso! ¡Juguemos un poco! ¡Vaya! ¡Y es delicioso! ¿Puedo probar un bocado también? ¡Oh, no! ¡No! ¡Qué codiciosa! ¡Dámela! Igual la conseguiré. Bueno, toma. Y el resto es mío. ¡Puedo apartarme! ¿Cómo es tan delicioso? ¡Listo! Ahora te toca a ti. Ok. ¡Vaya cuánto maíz! Me pregunto si sabe bien. Me gusta. Y sé cómo hacerlo aún mejor. Tenemos que hacer una verdadera explosión de sabores. ¡Tarán! ¡Y la bomba de maíz está lista! ¡Vaya! ¡Queda por cerrar el circuito! ¡Salió bien! ¡Vaya! ¡Cuántas palomitas de maíz! ¡Se ve genial! ¿Por qué no pruebas, Susy? Veo que no tienes tiempo para eso. ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Qué ojos tan grandes! Definitivamente se ven mejor que estos limones amargos. Ok. Empieza tú. ¿Qué estás haciendo, Susy? ¿Qué? Ahora lo descubrirás. ¡Ah! ¡Perdí el equilibrio! Pero atrapé mi ojo de colores. Alguien me está siguiendo. Soy yo, Emma. No había necesidad de asustarme así. Es hora de probar esta golosina. ¡Genial! ¡Muy dulce! ¡Vaya, Emma! ¡Estás cambiando de color! ¡Estupendo! Espero que estos limones también me sorprendan. Intentaré exprimirlas el jugo. ¡Listo! Ahora prepararé el verde. Rojo. Y amarillo. ¿A qué sabe? ¡Delicioso! ¿No es amargo o ácido? Un poco, pero estoy lista para soportar y ver el mundo en un nuevo color. ¡Sí! ¡Cool! ¡Funciona! ¡Awesome! Me pregunto dónde está nuestra comida. ¡Oh, aquí está! ¡Tarán! La máquina con chicle es genial. Pero no se puede comparar con las fresas de colores. Es hora de probarla. Y bueno, ¿qué tal? ¡Estoy encantada! ¡Susy, mira tu cabello! ¡Awesome! ¡Genial! ¡Quiero más y más colores! ¡Funciona! ¡Genial! Entonces vale la pena continuar. ¡No estiraré el placer! ¡Me lo comeré todo de una vez! Creo que tu cabeza va a explotar de tantos colores. ¡Oh, no! ¡Esto no es lo que quería en absoluto! Espero que mi chicle no me afecte así. Solo queda sacarlos de ahí. Y para eso necesito una moneda. ¡Oh, no la tengo! ¡No llores, Emma! ¡Yo te voy a ayudar! ¡El buen payaso Susy tiene prisa para ayudar! ¡Y aquí está la moneda! Aquí tienes. Muchas gracias. Ahora la pondré en la máquina. ¡Vaya! ¡Cuántos chicles! ¡Delicioso! ¡Quiero más! Creo que sé dónde conseguir monedas. Vaya, no sabía que tenías tantas. ¡Este es suficiente para probarlo todo! Cada color tiene un sabor diferente. ¡Genial! Intentaré hacer estallar una burbuja. ¡Qué cubos tan extraños! ¡Ojalá tuviera tus papas fritas! ¡Vaya, estas patatas fritas están muy deliciosas! ¡Genial! ¡Deja de mirar, Emma! ¡Cuida tus cubos! ¡Está bien, los probaré! ¡Oh, muy duro! ¡Será mejor que te las regale! ¿Pero qué hiciste eso? ¡El cubo está tan frío! ¡Corre, corre, Susy! ¡Por ahora tendré una buena merienda! ¡Para la felicidad total, solo faltan salsas! ¡Guau! Quizás pruebe todo de una vez. ¡Genial! ¡Continuamos! ¡Deja de comerte mis patatas! ¡Tienes que calmarte! ¡Toma! ¡Esta te ayudará! ¡Vamos, aprieta el botón! ¡Tienes razón! ¡Me siento mejor! ¡Me alegra! ¡Me asusté porque me hagas algo! ¡Ah! ¡Divertido, brillante y sabroso! Así es como resultó este video. ¿Te gustó? Entonces dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Adiós!